Todo valió, un zarpazo al corazón, disimulo, no hay delator, palpitación, encontrar lo que busqué. Trocitos de sospecha, siete siglas de papel, que en puro ser quiero que seas tú, dímelo, dímelo, grave, por credencia, por favor, dímelo, confiesa, tal vez no existas, ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no pudiste, dímelo. Ese recorte en verso, división con diestra, cada frase con sigilo, sin caer triste melodía, no existe huella y tu carta me nubló. Dímelo, dímelo, grave, fue una burla, por favor, dímelo, confiesa, tal vez no existas, ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, ¿qué puedo hacer sin tu rigor? Esa ternura incierta, aunque me mueva en ella, cada frase con sigilo, sin caer triste melodía, no existe huella y tu carta me nubló. No, aunque no debas suplicarte, bendímelo una vez.